Casi siento lástima por ellos cuando vi lo que hacían. Hubieras visto, actuaban como si les importara. Así son, señorita Ilul. Mi tío es tan compasivo. Sé exactamente lo que sucederá. Todos me protegieron y me abrazaron porque estoy tan sola aquí. ¿Estás sola? No. Es imposible resistirme a ti. ¿Sigues aquí? No me digas, ¿hay junta? No. ¿Qué sucede? De hecho, ya estaba por irme. Los dejo con todos sus problemas. Hasta luego. Eilul. Cuneid, basta. No insistas, por favor. Ya te lo dije. No iré al hospital. Eilul, anda, ya vámonos. No quiero ir. No estoy en condiciones de escuchar noticias desagradables sobre mi salud. Si he de morir, que así sea, no importa. No te preocupes. Eilul, no te encuentras bien. Y no me escuchas. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Están discutiendo? Hablábamos de trabajo. Muy bien. No arruinen su armonía. Son un buen equipo. Eilul, trae los diseños de telas que escogiste y ven a mi oficina. Enseguida voy. Eilul, ¿podrías ser más razonable? Eilul. Por favor. Eilul. Necesito tu ayuda. Eilul tiene su cita de la biopsia, pero no quiere ir. ¿Por qué? Tiene miedo. Hablé con ella, pero no entendió. Es normal. Sucede. Pero, ¿qué quieres que haga? Pensé en que tú podrías aconsejarla. ¿Puedes hablar con ella? Está bien. Hablaré con ella. Kunit, me parece que tienes algún interés por esta mujer. Mamá, no hagas que me arrepienta. Solo estoy cuidando a una amiga. No tengo tiempo para nada más. No confundas. Está bien, hijo. No te enfades. ¿Está en su oficina ahora? Ajá. Ahí está. Bien. Iré a ver. Ay, bien. ¡Bienvenida! ¡Qué sorpresa! La verdad, vine a ver a Osman, pero quise pasar para tomar algo contigo. ¡Qué gusto que viniera! Tome asiento. Negis, tráenos dos cafés sin azúcar, por favor. Noté que no endulzan sus bebidas. Escuché que no quieres ir al doctor. ¿Qué se supone que significa, hija? Kunet se lo dijo, ¿verdad? Me da gusto que lo hiciera. ¿Por qué le temes a los doctores? No tiene sentido. Querida Ilul, si no te puedo ayudar, al menos puedo apoyarte. Pero sin duda debes atenderte. No es lo que piensa. ¿Qué? Mi madre pasó por lo mismo. Sé exactamente lo que sucederá. Una vez que se entra por esa puerta, no se regresa. El sufrimiento es mayor. Lo sé. Yo vi todo el sufrimiento que pasó mi madre. Pero sigue con vida, ¿no? Así es. Es una mujer fuerte. Luchó por nosotros. No quería dejarnos solos. Pero yo no soy tan fuerte. No soy como ella. Vamos. No quiero escuchar eso, Ilul. Levántate. Nos vamos. Alístate. Pero, señora Suri... Ay, vamos, Ilul de pie. Adelante. Recoge tus cosas. Vamos. Andando. El When health. Vamos. No quería gracias. No ¿qué. No. 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 Bailo. ¡Gracias!